Hay paisajes imborrables que sin embargo están muy cerca de nosotros. Lugares a los que poder viajar una y otra vez que alimentarán nuestra memoria de imágenes maravillosas, de espacios inolvidables. Lugares en los que el tiempo se detiene y su recuerdo permanece para siempre. En el corazón de Andalucía, perfectamente comunicada por una extensa red de carreteras y por el tren de alta velocidad, nos espera la Comarca de Antequera. Su extensión fluye por un corredor natural marcado por el asentamiento de pueblos y culturas que han cimentado la trascendencia de este lugar en nuestros días. La Comarca de Antequera abarca los municipios de Alameda, Antequera, Casa Bermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción. Esta comarca mantiene la fisonomía propia de la Andalucía de interior. Calles enrevesadas rebosantes de luz, casas blancas con sus macetas colgadas de las rejas carceleras, habitadas por gente sencilla y de costumbres arraigadas en la memoria. Memoria forjada con el legado de las diversas culturas que en el transcurso de los tiempos se han ido asentando en este lugar. De su paso, encontramos huellas que nos acercan a los orígenes de la humanidad, como las pinturas rupestres de las Peñas de Cabrera en Casa Bermeja, con esquemáticas figuras humanas. O como el conjunto megalítico de la localidad de Antequera, formado por los dólmenes de Menga, Viera y el Romeral, una de las mejores muestras europeas en este tipo de construcciones sepulcrales. De la época romana, Alameda cuenta con un importante yacimiento que corresponde a un edificio termal fechado entre los siglos I y III d.C. Y en Mollina, encontramos el mausoleo de la Capuchina, también perteneciente a la Hispania romana. Durante el periodo musulmán, la comarca fue un gran enclave estratégico, lo que hizo que se incrementara la construcción de atalayas de vigilancia, como la Torre Zambra en Casa Bermeja, y de fortalezas defensivas, como el Castillo de Antequera, declarado monumento nacional, que con su Torre del Homenaje y su Torre Blanca, dominaba toda la vega. Con la reconquista cristiana llegó la edificación de iglesias y conventos, muchos de ellos construidos sobre las antiguas mezquitas. Antequera rebosa de edificaciones religiosas de todos los estilos arquitectónicos, especialmente del barroco, magníficamente conservadas y que, en no pocos casos, resultan impresionantes y de exultante ornamentación. La comarca de Antequera sigue siendo hoy punto de encuentro de culturas de todo el mundo que se dan cita en el moderno edificio multidisciplinar del CEULAG, el Centro Euro-Latinoamericano de la Juventud, en la localidad de Mollina, donde cada año miles de jóvenes de Hispanoamérica y Europa intercambian vivencias y conocimientos. Y si al extenso patrimonio histórico-artístico le sumamos una heterogénea red de espacios naturales de alto valor ecológico, tenemos una comarca única para disfrutarla en su integridad. El Torcal, con Villanueva de la Concepción a sus pies, es un impactante paraje en cuya parte superior se localiza uno de los paisajes cársticos de mayor belleza y más sorprendentes de toda Europa, con miles de formas oníricas moldeadas en la roca por el agua y el viento, entre las que el viajero puede transitar y hacer volar su imaginación. Y volar es lo que hacen los flamencos en su recorrido migratorio hasta llegar a la laguna de Fuente de Piedra. Uno de sus viajes lo emprenderán para desarrollar aquí su periodo de reproducción y cría de nuevos pollos. Declarada Reserva Natural en 1988, esta salina es uno de los pocos humedales que van quedando en España y se convierte cada año en el escenario de un maravilloso espectáculo, el deber evolucionar en sus aguas a los miles de flamencos que allí se concentran. ¡Gracias! 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 En el cercano municipio de Humilladero, la Laguna de la Ratosa ofrece una zona complementaria para la nidificación de estas aves. Al sur de la comarca, y colindante a Casa Bermeja, se extiende el Parque Natural Montes de Málaga, todo un ejemplo de bosque mediterráneo con abundantes ejemplares de coníferas y pinos que invitan a pasear bajo sus amplias copas como forma de relajación y esparcimiento. Pero también bajo el suelo que pisamos hay un mundo que descubrir. En la Sierra de la Camorra, en Mollina y siempre acompañados por expertos guías de turismo activo, podremos descender a algunas de las más de 30 cuevas catalogadas y exploradas en la zona y recorrer estos espacios subterráneos. En todos estos rincones naturales existen veredas y caminos para transitarlos a pie, en la mayoría de los casos, o en bicicleta de montaña. A ellos se le suman también los itinerarios temáticos que hay señalizados por toda la comarca de Antequera, como la ruta del célebre bandolero El Tempranillo, que discurre por un variado conjunto de recursos naturales hasta llegar al lugar donde fue enterrado. O como el Camino Real de Carlos III, que a través de las cañadas reales que unían antiguamente Málaga con Madrid, bordea la imponente sierra del Torcal. O la ruta del vino, que atraviesa los extensos viñedos de la comarca, permitiéndonos visitar sus bodegas en las que se producen cada año 5 millones de litros de vino. O como la ruta del aceite, en la que comprobaremos la trascendencia del olivo desde época inmemorial, visitando un museo que es réplica de un cortijo almazara del siglo XVII. O bien, la ruta del viajero romántico Washington Irving, que pasa por las diferentes localidades por las que anduvo el escritor en su viaje de Sevilla a Granada. Todas ellas nos descubrirán la rica impronta cultural de estos pueblos. Una impronta que se manifiesta año tras año en las fiestas, fiestas populares que lleva a los vecinos a llenar las calles de los siete municipios de la comarca. Dentro del calendario cristiano, en Semana Santa, los lugareños rememoran la pasión de Cristo procesionando los tronos con sus representativas imágenes. En la celebración del Corpus Christi, los pueblos se engalanan con flores y altares en la calle, al paso de la sagrada forma. También los pueblos se llenan de música y bullicio con los cantes y bailes por verdiales, que encuentran una de sus máximas manifestaciones durante el Festival de Villanueva de la Concepción. El aire roto por el quejío coloreado y ancestral de los fiesteros no es fácil de describir. Allí el sonido de panderos, guitarras y violines se mezcla con la voz quebrada de los cantaores en una de las más antiguas manifestaciones del saber popular de la provincia malagueña. En Fuente de Piedra se celebran las originariamente medievales carreras de cintas. Se trata de un concurso tradicional, en el que los vecinos compiten en dos fechas diferentes y de muy diferentes formas. En la Feria de Santiago, patrón de la localidad, son los más jóvenes los que optan a conseguir los galardones subidos en la modernidad de sus motocicletas bajo la presidencia de unas manolas, o damas de las fiestas de su misma edad. Semanas después, son los más mayores los que, en la fiesta en honor de la patrona, la Virgen de las Virtudes, asumen el protagonismo de las carreras. Pero esta vez compiten como antaño, cabalgando a lomos de sus caballos. El cante flamenco se vive con altura en el Festival de Casa Bermeja. La cita reúne cada año, desde 1969, a los más importantes artistas del cante, el baile y el toque, en el que es considerado como uno de los certámenes más importantes de Andalucía, lo que le ha valido el distintivo de fiesta de interés turístico nacional. Por supuesto, también encontramos celebraciones en conmemoración de las buenas cosechas, como la Feria de la Vendimia de Mollina, en la que sus habitantes rinden homenaje al fruto que ha impulsado la economía y el desarrollo de su tierra. La exquisita uva, que se transformará en diferentes caldos, entre los que destacan los vinos de la denominación de origen Málaga. Y particulares son las carreras de galgos, que se disputan cada año, desde junio hasta septiembre, en Humilladero. Los espectadores que las descubren por primera vez disfrutan participando de un ambiente único y se sorprenden de la rapidez y la potencia física de estos elegantes animales en su esfuerzo por alcanzar la veloz presa mecánica. El característico sabor del aceite puro de oliva, condimento esencial de la cocina mediterránea y el de los mejores productos naturales que se cosechan en estas tierras, caracterizan el sabor de la gastronomía tradicional de la comarca de Antequera. Sus variados y sabrosos platos nos esperan en los numerosos restaurantes de la zona. Y no hay que perderse los postres, tan cargados de historia en su elaboración como el importantísimo patrimonio artístico repartido en los pueblos de la comarca. Especialmente dulces como el bien me sabe o el angelorum, típicamente antequeranos, que aún hoy se elaboran de forma totalmente artesanal y que no dejan indiferente a nadie. La oferta gastronómica se complementa con una extensa red de establecimientos hoteleros salpicados por los siete municipios, que a buen seguro cubrirán todas las demandas del viajero. Casas rurales en un ambiente de plena naturaleza para un descanso total. Alojamientos decorados con elementos tradicionales para crear un ambiente romántico y cultural. Y modernos hoteles con una amplia gama de servicios, incluso alguno con campo de golfo. La comarca de Antequera nos invita a descubrir unos pueblos pintorescos. En cada uno de estos municipios, además de pasear por sus calles y rincones, podremos emplear nuestro tiempo de ocio visitando museos de bellas artes, de artesanía y museos de costumbres populares. También encontraremos en la comarca de Antequera espacios de entretenimiento en plena naturaleza tan peculiares como Lobo Park, que nos permite observar de cerca estos legendarios animales en alguno de sus tres grandes cercanos. Si viajamos en familia, hay previstas otras actividades de diversión para los más pequeños. La comarca de Antequera es, como hemos visto, un lugar para inundarse de historia, una zona para perderse en rincones naturales de la mayor riqueza ambiental, para transitar por rutas de particularísimo legado. Un lugar en el que participar en fiestas vividas con la tradición de los años, con una cocina llena del sabor de una tierra única. La comarca de Antequera entra en nuestra memoria como la luz en una fotografía que ya nunca podremos olvidar. Antequera, una comarca para el recuerdo.